La reloca política Y para los que aún están en sintonía, nuestros agradecimientos por esperar 14 minutos. Aquí está la reloca política que se tambalea, como se tambalea Cali, que se ha convertido en una vergüenza nacional y ahora una ciudad de vergüenza internacional. Una vergüenza internacional. Y todo como consecuencia de nuestro gran alcalde, un pobre alcalde que no sabe ni lo que dice. Ayer, en la inauguración de la Cumbre del Pacífico, en la Cumbre Alianza del Pacífico, volvió a meter las patas, diciendo burradas y haciéndonos pasar pena ajena ante empresarios congresistas. Definitivamente, podemos crear una serie de tiras cómicas con cada una de las frases del señor Norman Maurice Armitage Cadavie, que nos pone a pensar si pasó por una escuela. Al escuchar lo de ayer, no nos da risa, más bien rabia, pues ahora en Colombia, dicen, se acabó el circo de los hermanos Gasca y nació el circo de Cali, con un payasito. Yo he dado Cali y Colombia que soy alcalde sin darme cuenta, eso no se lo recomiendo, pero soy alcalde en este momento. Están las oportunidades que me ha dado Cali y Colombia que soy alcalde sin darme cuenta, eso no se lo recomiendo, pero soy alcalde en este momento. Este es Armichavo del Ochidoc, qué lástima, con una ciudad. Dieciocho meses después que el alcalde diga, soy alcalde sin darme cuenta. Sabio Aldemar, yo creo que la persona encargada de la traducción en ese momento, porque esas intervenciones son traducidas a diferentes idiomas porque están haciendo unas transmisiones internacionales, yo creo que ha dudado cuando iba a hacer la traducción, esa persona ha pensado, ¿cómo es así? ¿Será que él está diciendo que no se daba cuenta que era alcalde? Yo, ¿cómo digo esto? Pero mira, aquí queda al César lo que es del César, la persona que publicó esto en todas las redes sociales es el doctor Norberto Tascón. Resulta que Norberto dijo, y eso que solo corté ese pedacito, porque lo que dijo fue mucho más vergüenza ajena. Doctor Norberto Tascón, muy buenos días, estamos en la reloca política. Pues muy buenos días, Aldemar, un saludo muy especial para usted y toda la mesa de su trabajo. Doctor Tascón, ¿se le chispoteó o usted editó eso que dijo el alcalde y que usted puso a circular por las redes sociales o fue cierto? No, no, eso no es de chispotearse, Aldemar, es que la ciudad no puede tolerarse seguir pasando por estos exabruptos del alcalde. Yo creo que la primera autoridad del municipio, como en el dicho romano, la mujer del César no solamente debe ser, sino que debe parecer. El alcalde de Cali no solamente debe ser, sino que debe parecer. Y lamentablemente, ante un escenario internacional como el que estaba reunido o el que está reunido en Cali, donde están más de 500 empresarios de todo el país, donde están cuatro presidentes, incluido el nuestro, donde están embajadores, están veedores de otros países, el alcalde diga que llegó a la alcaldía simplemente porque él no quiso y que no sabe cómo llegó a la alcaldía. Perdóneme, pero eso sí es algo que no podemos aceptar con los caleños. Y es repetitivo, porque si bien es cierto que en las comunas ha dicho cosas de ese mismo talante, lo que no es menos cierto es que ya sus asesores no controlarle la lengua. En un escenario internacional me parece que estamos realmente ante una situación de facto en la ciudad, donde yo sencillamente le he dicho al alcalde, si no sabe cómo llegó allí, por qué llegó allí, y como lo dijo hace unos días por allá en unos trinos, que si los alcaldes sabían que el alcalde era malo, ¿para qué lo elegían? Pues hombre, creo que él tiene la responsabilidad civil y social con la ciudad, sencillamente de hacerse a un lado. Si no fue realmente concebida la idea de él ser alcalde de la ciudad, y simplemente lo hizo porque algunos amigos se lo recomendaron y lo llevaron allá como un santo en el anda, pues hombre, debe comenzar a pensar que le está haciendo mucho daño a la ciudad, se lo está haciendo a su familia, se lo está haciendo a sus amigos, y lo mejor cuando uno realmente termina convirtiéndose, como decían los expresidentes de la República, en un mueble viejo, pues hombre, vaya a ocupar el rincón que le corresponde a los muebles viejos, y eso es lo que realmente estamos pidiendo. Yo, con todo respeto, creo que el alcalde es desafortunado en el aspecto administrativo, puede que tenga éxito en el manejo de su empresa particular, de su empresa familiar, pero acá cuando se combinan los intereses públicos, cuando hay que respetar la ley, cuando hay que combinar los intereses de una sociedad y del desarrollo de una ciudad, y no se sabe para qué está allí, lo elemental es renunciar. Pero, ¿no le han caído a usted rayos y centellas por haber enviado esto a las redes sociales? Pues algunas personas me han manifestado que está bien, pero que hay otras personas que lógicamente serán los amigos cercanos del alcalde, que se han sentido incómodos. Inclusive yo recuerdo en alguna ocasión que el alcalde dijo en un trino, cuando alguien lo injurió, y cuando alguien de pronto más bien le dijo que debería renunciar o que no estaba haciendo las cosas bien, dijo, pues ¿por qué no se van de Cali? La sensación que le da es que pareciese que Cali fuera escriturada o que la hubieran comprado con el solo hecho de elegirse. Y en eso sí tiene que haber respeto por la gente que no está de acuerdo con ellos. Pues doctor Tascón, muchas gracias y que siga trabajando por la ciudad de Cali, porque a usted le dijeron váyase de Cali también. Pues Aldemar, yo le quiero decir finalmente que me voy a meter en el tema también de la revocatoria, porque cuando a uno lo tratan de sacar a Escobazos de su propia casa, pues tiene que reaccionar. Y en este caso, pues ya he tomado la decisión de acompañar a aquellas personas que están dispuestas a buscarla. ¿A buscar a quién, doctor Tascón? A buscar a revocatoria. Sí, sí, sí. Bueno, Fabio Larraondo le tiene un interrogante. Doctor Tascón, tenga muy buenos días. Mi interrogante era el siguiente, o es el siguiente. Cuando usted estaba escuchando esta intervención del señor alcalde y escuchó aquello de que no sabe que es alcalde y que lo eligieron así, ¿usted quedó como sorprendido? ¿Qué pensó que había oído mal? ¿Qué pensó usted en ese momento? Doctor Tascón, ¿nos escucha? Sí, sí. Es que no le escuché al final la pregunta, Fabio. Sí, sí. ¿Qué pensó usted en el momento en que escuchó esa frase del alcalde que si dudó en ese momento más o menos la pregunta de Fabio? Sí, primero un saludo muy especial a Fabio. Hombre, cuando yo escucho todo el material de audio y de video que se recoge en bruto de la intervención de las personas en la inauguración de la Cumbre del Pacífico y escucho al señor alcalde porque ese pedazo que yo extraigo es de pronto lo que más me impactó. Pero hacia atrás, si usted, Fabio, escucha toda la grabación, pareciese que hubiese sido concebido eso para decírselo a la gente en términos de convertirlo en una persona a quien no se debe inculpar por las cosas que están pasándole a la ciudad. Y eso no es responsable de la primera autoridad del municipio. Saqué ese pedacito por comodidad de las redes de que realmente cuando el video se coloca en su totalidad, difícilmente la gente lo mira. Pero como esto es una repetición de hechos permanentes del alcalde, desde que estaba en campaña, se posesionó y luego ejecutando como alcalde, que en cuanto a reunión hay manifiesta la sensación de llorar, llora en algunas ocasiones, o yo no sé si eso se volvió una manía de él para tratar de crear sensibilidad en la gente. Creo que ese escenario no era para eso. Ese escenario era para ver grandes ligas y en las grandes ligas van grandes jugadores. No va este tipo de personas a hacer este tipo de osos, sobre todo con una ciudad tan grande, tan pujante y tan reconocida mundialmente como es Santiago de Cali. Gracias, doctor Tascón. Queríamos resaltar eso, al César, lo que es del César. Aquí somos un noticiero independiente, usted está con otro medio, pero eso nos lleva a darle participación, por supuesto, porque usted fue la persona que grabó. Y además un dirigente del que se llamara glorioso Partido Liberal, ¿no? Ya no. No, Alemar, todavía hay mucho partido. De pronto lo que hay es poca dirigencia, pero partido hay bastante. Ah, bueno, ¿y tendrán la próxima alcaldía, piensa usted? Pues ahí usted tiene una persona que ha manifestado permanentemente que quiere ser alcalde. ¿Y usted lo apoyaría? Pues si está dentro del Partido Liberal, con el mayor de los gustos. Muy amable, doctor Tascón. Muy amable, feliz día. Gracias, muy amable. Vea, Alemar, de acuerdo con lo que dice el doctor Tascón, no solamente la persona que está haciendo estos osos es el señor alcalde, sino que también está echavetado el que le ayuda con esos discursos. Hay que averiguar quién le ayuda con esos discursos. Mire, no voy a decir el nombre, pero a mí me lo dijo una persona muy cercana a Mauriz, el esterco, el esterco. No, oye, no esterco. Bueno, a Mauriz es mejor que lo dejen quietico mientras decide renunciar, que lo dejen madrugando en las comunas y que no lo dejen ir a foros, seminarios o talleres y menos a cumbres para que esta ciudad no quede como inculta, atrasada y con un alcalde diciendo bobadas para picárselas de payaso de circo pobre. Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz Porque la gente me conoce y cree en mí No quiero fama, tampoco busco dinero Trabajo a diario para ver bien a mi pueblo Tengo tranquila mi conciencia frente a Dios Y estoy seguro que hago la mejor gestión Y ahora que mando en mi pueblo, como todo ser humano Puedo a que me da la pata, pero no me doy la mano Que el alcalde toma trago, que el alcalde es muy rumbero Que el alcalde tiene moza, eso dicen en el pueblo Día y noche yo trabajo, con tesón y con esmero No me importa lo que digan, en contra de mi gobierno Ay, sigamos, sigamos con esta reloca política que se tambalea ¿Cree usted, Fabio, que con esta nueva salida en falso del alcalde Los promotores de la revocatoria Allí tienen una prueba eficiente? Papaya, adiós papaya Si son vivos, tienen grabado ese pedazo con un megáfono Y lo reproducen en el momento de la firma Y todo el mundo corre a firmar Lo que yo estoy pensando en este momento, además Es lo que debe estar sintiendo la hija de Mauricio Amitaz Que le escribió la carta hace dos meses Pidiéndole que se retirara Hoy debe estar más segura que hizo bien en pedirle ese favor El amigo que dice ella que le escribió Es un amigo el que dice Ah, sí, el amigo Pero terrible, terrible Debe estar la familia pensando que su papá está en un mal momento Y eso sí es triste para cualquiera saber que su papá anda en esa situación Y lo que llama la atención es ¿Qué dirán los prohombres del Club Colombia? Los prohombres del Club Campestre Porque él es un empresario Y él lo representa Y los cacaos lo pusieron en la alcaldía Así que quien lo haya impulsado Haya sido Jorge Iván Ospina Jorge Iván Ospina Que le hizo daño a la ciudad Pero fíjese una cosa que yo pienso Yo creo que él se lleva los méritos por sus empresas Pero a quienes deben felicitar son a quienes en la gerencia Sí, porque son los que son los responsables de ese proyecto Claro, y no necesariamente él que salga con cabezazos Debe ser que ellos le hacen poco caso Ni han encontrado más respaldo en la familia Y a través de la familia es que logran que las empresas salgan adelante Porque si él maneja la empresa así Como está manejando el municipio Y con expresiones como la de ayer Nos pone a dudar sobre su capacidad de dirigencia Mire, recuerdo como si fuera hoy ¿Cómo llamaba el humorista que devaluaba así? ¿Cómo llamaba? El castro Como si fuera hoy Que en el mes de marzo, abril Cuando comenzó esa campaña política Por Adán el 2015 Sí señor, claro Manuel Francisco de Serra Barney Me preguntaba ¿Cómo es que se llama ese alcalde que tiene nombre de perfume chiquito? Y Manuel Francisco decía ¿Cómo van a poner a ese señor de alcalde? Pero luego llegó uno de sus amigazos de Cali El señor Tello de Aronzoro Fernando Tello de Aronzoro Y le cambió la opinión ¿Y sabe por qué? Porque Fernando Tello de Aronzoro Es hermano de la esposa del alcalde Y hoy Manuel Francisco de Serra Es uno de los grandes asesores del alcalde ¿Sí? Sí señor Pero está quedando mal ¿Y qué pensará don Ricardo Cobo Lloreda? Socio Socio De Mauricio Sarmitax En la cementera Sidoc San Marcos Bueno, San Marcos, sí, San Marcos Debe estar Cobo pensando que Sus dineros de la sociedad Tiene que estar alerta Para que no van a salir con una cosa como la que Pero Oiga, no, no, no Es que Definitivamente ¿Será que Mauricio no piensa? ¿Será que no piensa antes de hablar? Vea, él dice O él no sabe la connotación que sus palabras puedan generar Por ser Cali una de las ciudades más importantes del país Y él enterarse que apenas es alcalde Para mí me parece Vuelvo y repito que ha sido sincero Al darse cuenta apenas 18 meses después que es alcalde Él no sabía Pero muchos de los que lo eligieron Y que lo pusieron Sí sabían a qué le estaban apostando En Ave María, por Dios ¿Tendría razón Alejandro Campo? En el momento cuando Dijo que era necesario Que el alcalde se hiciera un examen psiquiátrico ¿Sería necesario? Porque recordémosle que lo mismo le hicieron al alcalde de Bucaramanga, ¿no? Otro empresario avanzado en edad Sí, claro Y él mismo lo pidió Él mismo lo pidió y se lo hizo Sí, claro Y cuando salió el examen dijo Lo superé No, que estaba mejor que Messi Sí ¿Y qué tenía que ver Messi con el alcalde de Bucaramanga? Pues imagínese Ave María Vamos de Guatemala para Guatepior Como decían nuestras abuelas Es que uno lo escucha Pero eso le voy a decir Que deje de oír de nuevo el pedacito Para que no vamos a pensar Que no es la voz de él Es de viva voz Y me llama la atención lo que dice Norberto Tascón Que esta es la primera Es una partecita Pero que lo que dijo antes Era igual de 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 Sin razón Lo que decía Te cuento que Yo lo escucho una otra vez y no creo Sería interesante oír todo Escuchémoslo Escuchémoslo de nuevo Están las oportunidades que me ha dado Cali y Colombia Que soy alcalde sin darme cuenta Eso no se lo recomiendo Pero soy alcalde en este momento Oiga Me dice Lisi Que cuando yo escuché eso Pensé que era un montaje Yo también pensé Por eso llamamos a Norberto Tascón Que fue la persona que extrajo esta partecita Del discurso De lo que habló ayer Esto no le podemos llamar discurso Porque discurso es una pieza oratoria ¿Sí? Que tiene fundamento Que tiene contexto Pero Pero no Como un lamento Como una excusa ¿Será? Como en qué me metieron No sé Armichavo del Ochidoc Armichavo del Ochidoc Están las oportunidades que me ha dado Cali y Colombia Que soy alcalde sin darme cuenta Eso no se lo recomiendo Pero soy alcalde En este momento Oiga, a mí me gustaría que llamáramos a Guillermo Lombana Al publicista Porque Guillermo Lombana Es uno de los culpables Que Mauricio Armitag Sea hoy alcalde de Cali Porque él era el publicista ¿Será que Guillermo Nos puede hablar de ese tema? ¿Será? ¿Será que Guillermo Lombana Porque él fue el que le creó Toda esa imagen Toda esa aureola De un gran hombre? Yo no creo que lo haga Andemar Yo no creo que lo haga Porque el publicista se cuida Es más Él debe estar pensando Que nadie lo ligue Con la persona A quien ayudó A elegir alcalde de Cali Porque Sí, claro Se demuestra que Claro Discúlpame, Fabio Doctor Ricardo Cobo Buenos días Buenos días Para usted Y su audiencia Y su mesa de trabajo ¿Qué siente usted hoy Como caleño Como exalcalde de Cali Cuando En la alianza Cumbre del Pacífico El señor alcalde Norman Mauricio Armitag Diga Que él no se daba cuenta Que era alcalde Que apenas lo viene a saber ahora Y que él no le recomienda eso a nadie Aldemar Me excusa lo que le voy a decir Pero yo no me quiero A referir a ese tema Yo No quisiera Entrar En ese En hacer comentarios Sobre lo que Lo que Don Mauricio Ayer Hizo o no hizo En el centro de convenciones Yo creo que es un hombre Mayor Que sabe lo que hace O lo que no hace Solamente Le voy a decir una cosa Uno Cuando va A un evento De esas características Por lo menos yo lo hice Cuando fue alcalde Yo sé improvisar Pero hay temas Que ya se puede improvisar Yo llevaba algo escrito Uno lleva Un documento escrito Le preparan Sus asesores Algo escrito Uno lo mire Uno lo comparte Yo discutía Con mis asesores El tema Sobre el cual Se iba a hablar La reunión El tipo de reunión Se le quitaba Se le ponía Me acuerdo mucho Que el que me lo hacía Que en paz descanse Germán Patiño Un hombre culto Una persona muy especial Muy amiga mía Muy querida Fue mi secretario De cultura Fue mi asesor Y Germán me preparaba A mí Los discursos Yo lo discutía con él Le decía Quítale esto Póngale esto Y ya lo después Era mi cosecha En el discurso Pero uno tiene que llevar Algo preparado Es lo único Que me quiero referir A llamar No quiero Entrar más en ese tema Y creo que Hay cosas Que a uno le queda A mí me quedan difícil Entrar a señalar Como exalcalde de Cali Y como persona Que soy socia De Moris A mitad de San Marcos Yo soy socio de él Entonces Me queda complicado Simplemente Mi recomendación Es la que le acabo de dar No quiero entrar a calificar Lo que sucedió ayer Dentro de eventos del Pacífico No, lo entendemos Y lo compartimos Completamente Doctor Ricardo Cobo Pero no cree usted Que deberíamos De hacer un alto En el camino Todos aquellos Que Cali salga adelante Por supuesto No queremos Que Cali se hunda Que Cali recupere Sí Queremos que Cali Recupere ese liderazgo ¿No cree usted Que los exalcaldes Deberían reunirse De manera urgente Y como presentarle Una propuesta Al señor alcalde ¿No cree usted Que sería interesante Como reunirse Todos los exalcaldes? Aldemar Yo conozco Creo que bastante A Domori Jardin Yo conozco muchísimo Le digo algo Yo creo En la vida No hay nada imposible Pero es casi imposible Que él reciba De parte de los exalcaldes O concretamente De parte mía Una reflexión Sobre un tema O que él crea Que lo necesite No, no, no Él tiene una forma De ser muy particular Mire, no le hace caso A veces ni a personas Cercanas a él Él le puede decir A usted que sí Y le dice una palabra Muy bien Hágale, hágale, hágale Y después Él es lo que le da la gana O sea que Ahí no hay nada que hacer Esto ya se fue así Aldemar Y esperemos que La ciudad Con el concurso De todos Salga adelante Tenemos muchos retos Y considero que Que están cosas Hay cosas importantes Por venir Y ojalá Las logremos ver Porque esta ciudad Lo requiere muchísimo Doctor Ricardo Como Le habla Fabio Larraondo Déjeme hacerle Una pregunta Fregona Por primera vez Lo veo patinando A usted ¿Por qué? Hola Fabio ¿Cómo vas? Qué gusto Escucharte Te aprecio mucho Tú lo sabes No sabía que estabas ahí Si no te hubiera saludado Desde el principio No, no Yo no patino Este tema De don Morris Para mí es un tema Complejo Me parece que No debo Profundizar en algunos temas Lo que dije yo ahorita Fabio Lo he hecho con cariño Yo creo que ¿Qué más puedo decir? Ojalá Para próximas oportunidades Sus asesores Si es que les hace caso También O si es que los tiene De buenas calidades Como los tuve yo Usted sabe Fabio Los míos fueron muy buenos Porque yo tuve un gabinete De excelencia Ojalá Les preparen un documento Lo que yo puedo decir Un documento Él lo pueda leer Uno va leyendo Uno va metiendo Con su cosecha Eso es parte de la práctica De pronto Él no la tiene Ni la va a tener Por su formación Que no tiene por qué Saberlo también Pero pues hay que hacerle Cuercito Pues yo no quiero entrar Como ahí En el tema puntual De meterme En lo que sucedió ayer Sobre la intervención De don Moritz ¿Por qué no? Porque no me queda bien ya Y es un tema Complejo Yo pienso que ustedes Los generadores de opinión Tienen más oportunidades De debatir Y analizar estos temas Simplemente Mi recomendación Fabio Aldemar Es la que acabo de dar Por favor Preparen un documento Que él lo lea Respecto de un tema Que era un escenario Muy importante Ese escenario En ese escenario Podían hablar muchas cosas Plantear muchas cosas Y es como empresario Que él lo hubiera podido hacer ¿No? Por supuesto Por ejemplo Ante empresarios Buscar la alianza Del pacífico Para que Cali Sea esa capital Del pacífico No colombiano Sino del pacífico Suramericano Y centroamericano Pero hoy estamos En tres escenarios Doctor Ricardo Cobo Y de acuerdo Con su experiencia De empresario De dirigente político De exalcalde ¿Cuál cree usted Quería mejor Ese escenario Para Cali? ¿Que Mauricio Continúe? ¿Que Mauricio Renuncie? ¿O que surta Efecto La revocatoria? Mira Aldemar La revocatoria Es un Un instrumento Que nos da La ley Y para eso Se instauró ¿No? Para iniciar Un proceso Hay gente Que está Despontenta Pues debe Iniciar El proceso Y lo debe Adelantar De acuerdo A las normas Legales Que para ese Efecto Existen Que sea Procedente En Colombia Creo que hay Como 100 revocatorias Entre ellas La de Bogotá Y que eso Funcione Pues vaya y venga Eso ya hay que mirarlo Hay que analizarlo ¿No? Que convenga Que convenga Pues Uno no sabe A ver A ver A ver Que es mejor Si el remedio O la enfermedad Eso es un tema Que hay que mirar Entonces yo lo dejo Ahí en ese aspecto Miremos que es mejor Si el remedio O la enfermedad Que es un proceso Que tienen que adelantar Porque está en la ley Pues que lo adelanten Los que lo están adelantando Y habrá Que mirar Si las circunstancias Se dan Y que es lo que más Le conviene A esta ciudad Y si se pueden Corregir las cosas O se pueden rehacer Las cosas Que en este momento La gente considere Que no están bien hechas Y que Se han criticado Hay demasiados temas Que se han criticado ¿No? Es un proceso Que ahí está Y esperemos a ver Qué resulta de eso ¿No? O que reúncie Ay, Aldemar Usted no lo conoce Yo O sea Para mí sería La sorpresa De Sigro Don Mori Armitage Es un hombre Es un hombre De una convicción Férrea En donde Se mete Abre hueco Mire que se metió Al tema de la alcaldía Yo le dije Y me ocasionó Un problema complicado Al día de hoy Yo le dije Que por qué se iba a meter Que no se metiera en eso Se lo expresé En más de una oportunidad Y el día A los cuatro O cinco días Que quedó De electo Alcalde de la ciudad Me llamó Y me dijo Viste figura Que yo también Puedo ser alcalde Como vos Él en que se mete En algo Él se mete Y que vaya A decir Que va a renunciar No, Aldemar Por ahí No es la cosa Pues Doctor Ricardo Cobo Muchas gracias Por estar aquí En Viva Las Noticias Pero una pequeña Preguntica ¿El cemento Bajó de precio? El cemento Tiene Tiene Unas fluctuaciones De precio Estamos de acuerdo Usted tiene bien El dato Vamos a ver Cómo se mantiene Para el consumidor Es importante Y si ha bajado Ha bajado Como Mil Quinientos Dos mil pesos Ha bajado El pulto de cemento Eso es cierto Vamos a ver Fue coyuntural También Por procesos Que se presentaron Durante este semestre Y se mantiene ahí Muy bueno Para el consumidor No sabemos Si se va a mantener ahí Pero eso Ventico Usted Usted la tiene Clara En materia Comercial Sí Porque estaba En veintidós Luego bajó A veintiún mil quinientos Y ahora está En veinte mil pesos En las grandes Ferreterías En las grandes superficies Qué bueno Que baje el precio Del cemento Para ver si tapamos Tanto hueco Que hay en la ciudad Cali Y cuando le apliquen Cemento Aldemar Porque es que mire Le echan al asfalto Eso queda inclusive Mal nivelado El asfalto dura Tres meses Cuatro meses Aquí hay que reparchar Es con cemento Con losas De veinte centímetros En esos arreglitos Chimbos Me expuse la expresión Que se hace Y eso no ayuda Justamente para nada Y usted ve totalmente Inclusive Lo ve Desnivelado Y lo más triste Sabe que es Que ni siquiera Señalizan No lo señalizan Deberían señalizar Uno no sabe Si va por izquierda O por la derecha De verdad Que nos falta Muchos aspectos Y ojalá Ojalá Se mejore Mire Y las cosas Que más me llamó La atención Es que Pues no lo puedo señalar Y me voy a criticar Simplemente que me llamó La atención De que una persona Que trabajaba Como contratista En Buenaventura Creo En materia En materia No sé De obras No sé Lo nombraron En director De infraestructura vial De la municipio De Cali Omar Quiñones No Omar Quiñones No Es de apellido Quiñones No sé el nombre De él No Si es Quiñones Si que fue Si él es de apellido Quiñones Él fue director De la zona franca En Buenaventura De la DIAN También Agustín No 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 es de apellido Quiñones Bueno vamos a ver Si lo podemos Recordar rápidamente Pero dice Entonces de acuerdo Con lo que usted Conoce Con su experiencia Estamos botando La plata Haciendo Reparcheo O bacheo Con asfalto La estábamos Botando Esa platica Se perdió Aldemar Eso es lo grave Doctor Ricardo Y ya usted Monta bastante En bicicleta Con las bicirrutas Que va a tener En Cali Van a recortar Las vías 59 vías En la ciudad Me llamo Me gustó mucho La columna Que escribió Luis Guillermo Restrepo Hace ocho días El director De la ciudad Criticando Con argumentos Esa posición Me parece Que está bien Que la ciudad Tenga ciclorrutas Todas las queremos Muy bonito Pero si las grandes Capitales europeas Las están consolidando Cuando tienen movilidad Por todas partes Trenes Buses Metros Trambías Acá que no tenemos Movilidad Ningún tipo de movilidad Compramos de movilidad A partir del próximo Martes Vamos a tener Horas más De pico y placa Y que pensemos Hacerlo Yo pienso Que estamos buscando El ahogado Río abajo Cuando hay que Río arriba Cuando hay tiempo De estar río abajo Me parece Que hay que Solucionar Muchos temas De movilidad Muchísimos temas Y después Metámonos En lo que tenemos Que meternos Pero por lo pronto Hagamos lo que Tenemos que hacer Es que No hacemos Las cosas Como las debemos Hacer Y Son los dolores De cabeza Es un tema Complicado El tema Fabio Días Aquí no hay días Le vamos a recortar Las días Eso es un pajazo Mental Me puse la expresión De lo que quieren hacer Con ese tema Y después son los dolores De cabeza Se llama Marcial Quiñones El nuevo secretario De infraestructura Del municipio De Cali Él trabajó En Buenaventura En la zona franca Y en la DIA Va una pregunta Doctor Ricardo Cobo En esto De la seguridad Lo cual es usted Experto Y eso se lo debo Reconocer En su administración Le dio mucho Empuje Por ejemplo A los CAI Y ahora Hay algunos Abandonados Y solitos ¿Usted por qué No se metió En la idea De comprar un helicóptero ¿Es tan efectivo Un helicóptero Para la seguridad Urbana? Fabio Nosotros tuvimos Un helicóptero Aquí Yo le lo pedí Al gobierno Nacional Un Bel 212 No como El que han traído De ahora Es un Bel 407 Con alta tecnología En esa época Esa tecnología No la había Yo escribí Escribí un artículo El pasado Márquez Lo envié No sé si a usted No le llegó Hablando del tema Hablando de que La policía Tiene que reinventar Comentando Que muchos aspectos Entre ellas Que yo no El punto central Es la reinvención De la policía En dos temas En que las ciudades Y los barrios De Colombia En los barrios En este caso De Cali Tienen que mejorar En el tema De seguridad Tienen que Permitir Tener Mejor 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 dotados Y que los auxiliares De bachilleres Se prestan Servicio militar En la policía Los auxiliares De bachilleres No son la solución Para ciudades Como Cali Son mil y pico De muchachos Que usted los ve Chateando en las esquinas Haciendo presencia Como figuras decorativas En los otros comerciales En la avenida En la zona rosa Usted los ve Ustedes Se mandan a rellenar Con esos muchachos Con un bolillo Los he visto Percibiendo Percibiendo Emotos Percibiendo ladrones Tratando Tratando De arreglar De mirar Que no se meta Por el carril Del mío Sin ninguna autoridad Sin ninguna Comunicación Sin ninguna formación Sin ninguna preparación Ellos fueron creados Por la ley Cuarta De 1991 Se deben desmontar Y que sean Verdad Los policías Debidamente Formados Con capacidad De reacción Armados Con comunicaciones Para el conflicto Que nos vino encima Y por eso Requerimos que las ciudades Estén totalmente Cubiertas Estén totalmente Bien dotadas Y requiere por lo menos 500 policías Por cada 100 mil habitantes Creo que tenemos Como 320 En este momento Y el tema De helicópteros Sí, muy bien Pero requiere apoyo En tierra Fabio Puede volar Cinco horas O máximo Va a ser Cinco horas De costos Pero Tiene que tener Gente tierra En tierra Que los apoye Y aquí en Cali Nos falta muchísimo Los CAI En los CAI Hay un comandante De guardia Y una moto Con dos policías Me pasó Me tocó verlo En la avenida Hace 15 días En el CAI De Chiquichate En donde Le dieron un servicio De como Igual no se iba solo Y la moto Que estaba Ella se había ido A atender un caso Y ahí no había Quien respondiera Entonces Tenemos problemas En materia de seguridad De aprehensión Y de generación De seguridad No pudimos manejar La seguridad Como una percepción Con unos muchachos A auxiliares de policía Que andan por ahí Mostrándose Y parándose A nivel decorativo Pues exalcalde Ricardo Cobo Muchas gracias Gracias por estar aquí En Viva Las Noticias Feliz día Lo digo para ustedes Feliz fin de semana Puente Muy amable Puente de los ahijados Muchas gracias Seguimos en Viva Las Noticias Con la reloca Política Y de nuevo Comienza a fallar La energía En esta zona De la ciudad De Cali Oiga Palabras Del común Chimba Y pajazo Chimba La Lo que tiene que ver Con la El relleno Los bacheos En la ciudad De Cali De Cali Con asfalto Y pajazo Mental Lo de las Bicirrutas Para la capital Del Valle del Cauca Palabras Castizas Y muy Caleñas Castizas Y muy Caleñas Bueno Allí está el socio Y lo entendemos Que pues No se quiere referir A lo de ayer Por aquello de la sociedad Y que va a llamar A una junta Y le va a decir Vos me estás tirando Al agua Comprame la empresa O te la compro Así de sencillo Porque Además Reconoce Ricardo Cobo Que Mauricio Es muy terco Como de terco También han dicho Otros muy cercanos Al gobierno De Mauricio Almitaz Funcionarios Allegados De él Que han dicho Uno le dice Al alcalde Una cosa Y él Dice otra Y muchas veces Dice Lo que no está pensando Sino lo que se le ocurra En ese momento Pero Yo quiero llamar A un amigo Amigo Guillermo Lombana Buenos días Hola Aldemar Buenos días ¿Cómo vas? A los amigos Se les dice La verdad en la cara Y Si uno es amigo De otro se lo dice Pero usted Nos metió Un embuchado Para alcalde De Cali ¿Por qué? Usted era el publicista Usted fue el que le creó La imagen De figurita Todo ese montaje Lo hizo usted Tratando Por supuesto Con su agencia De publicidad Para mostrarnos Un hombre bueno Un hombre con sentido social ¿Usted conocía Las facetas Que hoy está demostrando Mauricio Como alcalde? No 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 Nosotros Nosotros Trabajamos Aldemar Con Con Lo que llamamos Los publicistas Un brief Que Que nos entrega El cliente Y Dentro de esas facetas Pues estaba Todo lo que se vendió De De Maurice Armitage ¿No? El hombre El hombre Bondadoso El hombre Que perdona Sus secuestradores El gerente social Todo eso ¿Y qué piensa Hoy Dieciocho Meses Después Cuando ayer En la cumbre De Alianza Del Pacífico Diga Yo no sabía Que era alcalde Apenas me entero Hoy No Es una Una Salida desafortunada Del alcalde Creo que De pronto La presión La La asistencia De personas De varios países No sé si Ya había llegado El presidente Del Perú Pero Pero fue un lapsus Aldemar Un lapsus Desafortunado Del alcalde ¿No? Lapsus O O O no entiende Lo que quiere decir O no tiene La forma Para poderle explicar Yo creo que Todas las anteriores Aldemar El doctor Lombana Déjeme hacer una pregunta Le habla Fuebla Rondo Creo que usted Hace parte Del equipo Diplomático Que está hoy En la Cumbre Del Pacífico Tremendo ¿Qué piensa hoy De verdad Como publicista? Mire Aldemar Yo Yo pienso Que el poder Saca flote Lo mejor Y lo peor De las personas Y Y las encuestas Lo dicen La encuesta Que salió ayer Es muy grave Para el alcalde Después de De año Y medio De De estar En el En el poder Eh Viene Cayendo De manera Dramática ¿Se siente usted Defraudado? Sí Yo soy ¿Y no hace parte Del gobierno usted? No señor No Terminé Mi contrato Con 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 La campaña De Maurice Armitage El día Que se ganó La elección Y Y En el año Y medio Que lleva Como alcalde No he Trabajado Eh Con la administración Bueno Se ha salvado De la debacle Pero Dieciocho Meses Después Y Cuando las encuestas Le dan Sigue perdiendo Imagen Incredibilidad ¿Él de pronto No lo ha llamado De decir Hola Guillermo Vení a ayudarme ¿Qué hago con esto Vos que conoces De encuestas Y de publicidad? No, 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 no Para nada Me he llamado O sea ¿Lo dejó como las guayaberas? No El alcalde Él es el que manda Y él es Él es el que define Con quién trabaja Y con quién no Ricardo Cobo Que es socio Exalcalde De Cali Socio De Mauricio Sarmitax Dice Es un hombre Muy terco ¿Usted le conoció Esa faceta De terquedad? No 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 La campaña Pues En términos Generales Don Mori Se adecuaba A los A los planes Que para mí Que para mí Lo más complicado Que es gobernar Y gobernar bien ¿No? Por supuesto Entre nos Solamente nos están Escuchando Dos millones Quinientos mil Calentos Apenas nos están Escuchando ellos Pero aquí entre nos ¿Usted hoy se siente Defraudado Triste Se da en la cabeza Dios mío ¿Yo por qué le ayudé A Cali a esto? No Andemar Yo como Profesional Cumplí Digamos Las tareas Que me tocaban hacer En el tema Estratégico Y publicitario De la campaña Del alcalde Como persona Estoy decepcionado De la administración Sí Pero Pero De mi trabajo Como publicista No Era mi 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 rol Me pagaron por eso Y nosotros El grupo de trabajo Nuestro hizo lo que Tenía que hacer Pues Guillermo Lombana Muchas gracias Por estar aquí En Viva Las noticias Y en esta sección De la reloj A política A ti Andemar Un saludo A todos los Muy amable Guillermo Lombana Publicista De la capital Del departamento Del Valle del Cauca Reconocido Por supuesto Y él dice A mí me presentaron Un brick Es que le llaman Los publicistas Un brick Digamos Como un perfil Una hoja de vida Del candidato Y con eso Ellos modulan Y dicen Bueno Nos podemos meter Por este lado Para posicionar Una imagen Y lo logró Más que una hoja de vida Andemar Es un perfil Donde se pone Una especie De cuadro humano De las personas En su relación Que viene llevando Con las otras Entonces se hace Como una especie De perfil Para saber Donde están Sus puntos fuertes Y sus puntos débiles Por ejemplo Fíjense que En el bridge Por ejemplo De Donald Trump Le destacan Que él se descompone Cuando le dicen Que es un hombre De manos pequeñas Porque él se cree Una especie De Rambo Y cuando le dicen Que es un hombre De manos pequeñas Él se descompone Y eso se lo destacan En el bridge Y eso lo aprovechan Sus enemigos políticos Entonces lo mismo Hicieron con Armitats Le destacaron La parte humana Y le escondieron Aquello De que era terco Me escribe Un gran amigo suyo Creo que fue Jefe suyo también Me dice Cuando el producto Sale malo La publicidad Es publicidad Engañosa O como decían Las abuelas Que son Términos muy Muy de parteras Cuando la partera Es mala ¿Cómo es que dice El complemento? No lo diga Le echa la culpa Al bebé ¿Sí? Cuando la partera Es mala Le dice Le echa la culpa Al bebé Y esto me lo dice Un amigo suyo Y además Jefe suyo Que fue Poquito tiempo Como seis Tres o cuatro meses Pero fue su jefe ¿Sí? Pero fue su jefe Bueno Definitivamente Ah Como dice otro Mire Este Esta frase Está mucho mejor ¿Cuál fue la presidenta Que usted no pudo pasar hoy? Michelle Bachelet ¿De dónde? De Chile Ah bueno Paquete chileno Ah ya ¿Qué pensará Gustavo Álvarez Gardiazabal? ¿Qué pensará Gustavo Álvarez Gardiazabal? Ex gobernador Del departamento Del Valle del Cauca Frente a esta situación Delicado pues Lo que pasa En la ciudad De Cali Freddy ¿Usted qué piensa? ¿Se equivocó el alcalde O no pudo decir Lo que estaba pensando? No 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 Yo creo que uno Uno tiene Lo dijo Uno tiene que prepararse Para estos eventos Si uno da un discurso Lo prepara Lo escribe Si tiene asesores Usted le da un lineamiento Yo quiero esto Este enfoque Y el asesor Pues ya lo escribe El comunicador O el asesor que tenga Pero eso Eso No sé si es espontáneo Que sería Él lo cree Le tocaba hablar Vea pero Pero le digo una cosa Yo no estoy de acuerdo Con Ricardo Cobo El ex alcalde Cuando dice que Armitaje es terco Y no escucha A los asesores Tuve la oportunidad De trabajar Con una persona terca Pero inteligente Andrés Santamaría Si señor Andrés Santamaría Y le elaboraba Sus discursos Participaba en la elaboración De los discursos Y él Muchas veces Alegaba Pataleaba Y después lo leía En sereno Y decía Métemele este Quítale esto Y me dejas Una hoja en limpio Para yo ir tomando Los apuntes Alrededor de eso Por más tercos que sean Si hay inteligencia La gente comienza a cambiar Pero si Si se suma el cotel De falta de inteligencia Y terquedad Entonces suceden cosas Como las que estamos comentando Lástima pues Lo que pasa Con el señor Alcalde de Cali Don Mauricio Armitax Es mejor Que siga Madrugando Que siga Madrugando A los barrios Aquí también Haber que buscar Alguien Si Si claro En la obra De García Márquez En el otoño Del patriarca Él tenía un doble Y usted cree Que podemos En algo hay que pensar No un doble De clon No Sino que una persona Preparada La envíen A eventos Como el que estamos Hablando Que diga Por ejemplo Hoy estará Nuestro boss Como hace en la Casa Blanca Portavoz El portavoz Si Que le llaman Speaker Que le llaman En la Casa Blanca Donald Trump No tiene que ir a todo Él manda el speaker Que sabe por ejemplo De energía atómica Y habla Sobre energía atómica Nombre del presidente Y el presidente Avala lo que él diga Bueno A esta hora Hay un plantón En la capital Del departamento Del Valle del Cauca Aquí nos están llegando El video Con el audio De este plantón Que se está realizando En uno De los barrios De la ciudad de Cali Por una de las principales avenidas Y todo como consecuencia De los huecos De la movilidad De los problemas De la ciudad Precisamente Este plantón Es en el Valle del Lili Aldemar Donde la gente Protesta Porque Metro Cali No ha querido Escuchar a los vecinos Sobre la instalación Allá de una terminal Del mío La gente considera Que esto va a traer Muchos problemas En el sector Como Dañar las vías Porque van a llegar Carros muy pesados Igualmente Porque van a haber Unas actividades alternas Que van a dañar La tranquilidad Del sector Ellos vienen Reclamando Que Nicolás Orejuela Los escuche Recuerde que Hace 48 horas Él había prometido Estar allá Y nunca llegó Mandó un emisario Y los vecinos Dijeron No queremos hablar Con el director Desde allá Se organizó También Viva las noticias Transmitió En Valle del Lili Reclamando Sobre este tipo De cosas Hay un plantón En esa zona De la ciudad Bueno Hasta aquí por hoy La reloj Política Un poquitico especial Se nos quedaron Temas preparados Por ejemplo Se van las conserjes De Cali Hasta hoy Trabajaron mujeres Que llevan 40 y 30 años Han contratado A la empresa Diamante Dice No vamos a contratar Personas Que están a punto De pensionarse O jubilarse Y otra Que vamos a analizar Para el próximo martes La Contraloría Del Valle Le pidió A la gobernadora Que levante Ya la medida De suspensión Del alcalde Manuel Santos Carrillo Así tenga 75 investigaciones Hoy Nadie lo entiende Nadie entiende Lástima que Juanito no está Pero también Hay una inquietud Ahora les voy a leer Un boletín Que salió ayer De la asamblea Departamental Y un proyecto De ordenanza Que se presentó Allí Al demar Tiene que ver Que se le conceda Oiga bien Que se le conceda Licencia A la gobernadora Del Valle Para crear Una empresa De energía Bueno Como el Valle Piensa de nuevo A meterse en el campo De la energía En Colombia En Colombia Ocho de la mañana Cuatro minutos Hasta aquí por hoy La reloca política La reloca verga Remasterizada Más grande Más pesada El próximo martes Y llegó El editorial De El empresario Analista El empresario La reloca El empresario De El empresario